Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros unas alegrías por sol mayor, que he incluido en mi último disco, el cual está dedicado a los guitarristas que en su tiempo me han gustado. Este tema se titula Brillando y se lo he dedicado a Enrique de Melchor, que ha sido un guitarrista que me ha gustado. Estas alegrías se llaman así, porque Enrique tenía, tiene un toque brillante. Como sabéis, las alegrías normalmente se tocan por tono mayor, por mi, por la, por do. Antes también se hacían por tono menor, como mi menor. Algunas hay que se tocan por re mayor o incluso por fa. Pero por sol mayor hay muy pocas hechas y yo he querido componer por este tono por variar y buscar sonoridades poco escuchadas. Espero que os guste y os sirva. Saludos. Gracias. 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 Gracias.